Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Mi Dios, si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma hoy, como no he de amarte, como no he de amarte con todo mi corazón, como no he de amarte mi Dios. Mi Dios, si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para mí mi alma hoy. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que por mí te derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza, hoy yo te canto alabanza, agradecido Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia, 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 bendita sea la A mí me dio cómo no he de vivir, cómo no he de vivir, cómo no he de hacerlo con amor cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor, cómo no he de hacerlo con amor cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Amén. A mí me dio, como no he de amarte, como no he de amarte con todo mi corazón, como no he de amarte mi Dios, y me has bendecido con eterna salvación, y has redimido para ti mi alma hoy. Y como no he de amarte, como no he de amarte con todo mi corazón, como no he de amarte mi Dios, y me has bendecido con eterna salvación, y has redimido para ti mi alma hoy. Amén. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Hoy yo te canto alabanza. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Bendita sea tu sangre que por mí te derramó, allá en la cruz. Con amor, cuando estabas preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. ¿Cómo no he de vivir? ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estabas preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia, bendita sea la gracia, bendita sea la gracia. No merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. ¿Cómo no he de vivir? ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. ¿Cómo no he de vivir? ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador. Bendita sea la gracia. ¡Aleluya! Allá en la cruz, hoy yo te canto alabanza. A mí me dio, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. A mí me dio, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. A mí me dio, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. A mí me dio, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. Para cada uno, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. Y me dio, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. Y me dio, yo merecía la muerte, pero grito el perdón. Y que como cristianos, como hijos de Dios, las asimilamos. Y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza para salir adelante. Recordando siempre, y es algo que debemos de tomar en cuenta, que estas cosas vienen con un propósito. Y mientras el propósito de Dios no se cumpla, esto va a seguir. Y nuestra oración sería que el propósito de Dios se cumpla para que salgamos rápido de esto. Y sin duda Dios tiene algo en este que hacer de estos últimos tiempos. Recuerde que estamos viendo los últimos días de la tierra. El profeta lo dijo. No hay más tiempo. Ya la tierra dio lo que tenía que dar. El hombre la ha pervertido, la ha dañado. Con todos esos inventos. Creo que fue el profeta que dijo que El hombre en su afán de ayudar a Dios, entró en el laboratorio de Dios. Y mire el desastre que ha hecho. De todas maneras, nosotros, los hijos de Dios, descansamos en su palabra. Y no podemos hacer otra cosa, sino que esperar, observar las señales que se están cumpliendo. Y la palabra dice que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra mirada hacia arriba porque nuestra redención está cerca. Es una palabra que está ahí escrita en la Biblia y que tiene fiel cumplimiento. Todo lo que Dios dijo, se va a cumplir. Todo lo que Dios habló a través de los profetas, de los apóstoles, tiene fiel cumplimiento. Recuerde que la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El sol podrá desaparecer, las estrellas, el universo, la tierra, los planetas. Todo podrá volver a la nada, pero su palabra permanece fiel. Y nosotros descansamos en eso. La decisión que tome Dios en hacer las cosas, como hijos de Dios, las acatamos y las cumplimos. Hay una expresión, se lo oí a alguien decir que, para no entrar en contienda, dice, acatamos la orden, pero no la cumplimos. Nosotros no, nosotros la acatamos y la cumplimos. De todas maneras, son tiempos donde debemos de estar orando más, meditando más. En todos estos acontecimientos y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza suficiente y necesaria para seguir adelante. En estos momentos que el mundo está siendo sacudido. Se está volviendo pedazos. La fe de muchos falleciendo, aún en gente llamada cristiana, por todo lo que está pasando. Y la gente anda como asustada, nerviosa. Y anda en ese ambiente de que si esto va a durar más, que va a durar menos. En el tiempo que dure. Nosotros los cristianos siempre descansamos sobre la base de su palabra. No vamos más allá. Siempre seguimos al líder, que es el Espíritu Santo. Siempre seguimos al Señor Jesucristo en su palabra. Él tiene una forma de comunicarse con sus hijos. Y es a través de sus canales. Vasos. Y allí en ese cuartico, como dijo el profeta, en ese lugar, en ese rinconcito donde tú doblas tu rodilla. Y empiezas a orar al Señor. Allí te vas a encontrar con Él. Y allí Él te va a dirigir y te va a decir qué es lo que tú debes hacer y qué no debes hacer. Es descansar en la base de su palabra. No alterarnos, no empezar a correr, como hay muchos que se desesperan, que si hay, que no hay. El cristiano no trabaja así. Él descansa sobre la base de la palabra. Y la palabra del Señor Jesucristo. Así que debemos de descansar, tomar todas las cosas en calma y esperar en el Señor. Es lo único que yo les puedo recomendar a todos ustedes, a todos mis hermanos. Tú que estás detrás de esa pantalla. Debemos descansar. No podemos afanarnos. Hay algo que escribí, y si lo logro conseguir por aquí se los haré llegar. Es que en estos días andaba una gente clamando y pidiendo el derecho a la muerte. Sobre todo era una manifestación femenina de mujeres que querían tener el derecho al aborto. O sea, cuando se sintieran que estaban en estado de gestación, corrían al médico y abortaban. Y ellos clamaban. Y yo hice un escrito, y dice, estaban pidiendo la autorización, la legalización de la muerte. Bueno, la muerte los visitó con el virus. ¿Y qué hicieron? Salieron corriendo a comprar gel alcohólico, alcohol en gel, y a clamar a Dios. Señor, ayudan. Pero días atrás estaban clamando por tener derecho sobre la muerte. Así es el hombre. Es incomprensible. Hay cosas que el hombre hace que mire, para Dios son locuras. Y el hombre cree que lo está haciendo bien. Pero bueno. Sin más preámbulo, yo los invito a que vayamos a la Biblia. Juan 3, el Evangelio según San Juan. Y vamos a abrir allí el capítulo 3, el versículo 12. Y vamos, el 11, el 10, del 10 al 12. Vamos a leer tres versículos allí. Del 10 al 12. Capítulo 3 de San Juan, que dice. Repentiendo Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Vamos a leer hasta allí la palabra. Y vamos a orar para pedirle a Dios que tome el control de este servicio. Y que sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros. Que sea Él el que tome las riendas del servicio, de nuestras vidas, de todo pensamiento, de toda acción, de todo deseo, aún de la administración de nuestras vidas y nuestros hogares. Que sea Él el que controle todo. Porque yo creo que Él lo hace bien. Si hacemos las cosas correctas, las cosas correctas van a ocurrir. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar nuevamente en tu presencia. Sabiendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Nada. Sin ti, Señor, no somos nada. Nos tomaste del polvo. Y al polvo volveremos, Señor, si algún día tú permites que podamos partir. Dejaremos esta casa de barro, Señor, que se mezclará otra vez con los elementos. Ayúdanos, Señor, mientras hacemos el esfuerzo como humanos de seguir tus pisadas, Señor. De seguir esa trayectoria, Señor, que tú no dejaste. Ese ejemplo. Tu palabra dice que ejemplo no dejaste. No como el mundo lo da, sino como tú lo haces, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora donde estamos pasando por estos momentos tan difíciles, Señor, coyunturales. Donde mucha gente se queja, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no quejarnos. Aceptar tus designios, Señor. Aceptar tu voluntad. A no trasgredir, Señor, tu palabra, tus mandamientos. Y ayúdanos, Señor, porque somos débiles y a veces fallamos. Pero teniéndote a ti, Señor, tú nos das la fuerza para seguir adelante. Nos tiende tu mano, Señor, cuando a veces tropezamos, Señor. Y nos levanta. Ayúdanos, pues, Señor, quita toda palabra necia de mis labios. Queremos oír, Señor, a Dios, no al hombre. Queremos oír tu palabra, Señor. Esa palabra que está escrita allí y que si tú no la vivificas, Señor, en nuestras vidas, ahí se queda, Señor. Aviva tu palabra en medio del pueblo, Señor. Aviva tu palabra en medio de tus hijos, Señor. Y, Padre, ten misericordia de nosotros mientras nos esforzamos, como dije, como humanos, a hacerlo lo mejor, sabiendo que necesitamos de tu ayuda, Señor. Continúa con nosotros en lo que resta del servicio, Señor. Que tu palabra en esta tarde corra y sea glorificada, Señor, por tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ahí está Juan. En el capítulo de Juan, está el Señor hablándole a los a Nicodemos. Un fariseo. Y qué cosa, este hombre fue a hablar con el Señor, tuvo losadía de ir a hablar. Pero más adelante vemos otro 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 fariseo que fue más tremendo, que fue Pablo. Pero quiero tomar aquí es como esta gente siendo los llamados a recibir la palabra, siendo los hombres que estaban en en la sinagoga, en el Sanedrín se le llamaban también, siendo estos hombres que leían los pergaminos, leían las profecías que Dios había hablado por los profetas, siendo los hombres llamados a tener la revelación para la hora, fallaron. ¿En qué fallaron? En ver a Dios manifestado en carne. fallaron porque ellos pensaron que Dios iba a ser no sé de un metro ochenta a dos metros o iba a ser como ellos se lo habían imaginado. Ellos fallaron en ver al Dios de la gloria en un hombre pequeñito, insignificante, de tez morena. Para ellos hijos de un un carpintero, algunos pensaron que eran de un soldado y cuántas cosas más pudieron haber pensado para ese entonces y ellos fallaron allí. Fallaron en ver a Dios en ese vaso de barra y algunos osaron yo digo que quizás les vino duda dudaron ellos allí y fueron un poquito más allá queremos ver señal haznos un milagro aquí haznos algo para creer y el hombre así de grosero de digo yo de falta de respeto yo voy un poquito más allá de yo voy a llamarlo de blasfemia porque no es posible que ellos leyendo los rollos allí en la en la sinagoga leyendo las profecías estudiándola no sé si todos los días pero ellos estaban allí todos los días en el templo y estaban allí y tuvo que venir uno de noche a tener una charla con él pero nosotros vemos más adelante que en el libro de Lucas el capítulo 7 hay un hecho ahí muy resaltante de un fariseo que lo invita a su casa para comer y quiero que lo leamos Lucas 7 36 dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa lo invitaba a comer entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a su pie llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí o sea dentro de él lo pensó este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer en la que le toca que es pecadora de una vez la tachó una pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decir y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel que perdonó más y él le dijo rectamente ha juzgado lo has hecho bien Simón si fuéramos un docente de ahora le digo 20 puntos por esa respuesta pero Dios fue más allá Jesús fue más allá fue un poquito más allá y él volviéndose a la mujer mirándola allí que ella estaba enjugando sus pies dijo a Simón y se refirió a Simón mientras él miraba así ya le dice ve a esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies majestad regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso porque era una costumbre en aquel entonces besar hay hay zona hay países en el mundo donde se acostumbra dar un beso aquí en la mejilla de esta parte aquí atrás no me diste beso majestad desde que entró no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite majestad ha ungido con perfumes mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre si quien es este que también perdona pecados pero el dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz allí vemos como este fariseo invita al señor a cenar y era raro el profeta decía que había algo raro allí porque los fariseos no querían nada con el señor no 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 cuadraba como no cuadraba con ellos y el siempre les estaba dando una palabra de exhortación de corregir no cuadraba y ahora pasa lo mismo cuando uno ve hombres que dicen predicar esta palabra y uno le dice lo que Dios está haciendo y una vez pasa lo mismo te dan la espalda si antes te visitaban ya no te visitan es el mismo espíritu esto no ha cambiado una rueda dentro de la otra rueda todo es un ciclo todo un ciclo un ciclo y se vuelve a repetir lo mismo y allí estaba esa mujer cuando ella pasa y lo ve ella fue a su casa ella no cargaba el perfume yo no sabía que iba a estar ahí y un perfume caro un frasco de alabastro con perfume no era nada barato y ella no trabajaba en una librería ni en una carpintería no ella tenía tiempo reuniendo para ese perfume y cuando ella va y busca el perfume y regresa porque ella pasó vio al señor resucrito al señor resucitado allí ella fue y trajo el perfume y se le acercó a los pies del señor y que comenzó a llorar porque ella comenzó a llorar quizás se sintió pecadora nada vas a mirarla a los ojos algo pasó allí que esa mujer comenzó a ser contrañida de espíritu y comenzó a llorar a llorar a llorar cosa que no hizo el fariseo que era el llamado a lavarle los pies ni siquiera él iba a lavarle los pies él tenía allí un lavador de pies porque eso lo acostumbraban allí a tener uno que lavara los pies al menos que lo hiciera pero no lo hizo y que hizo este hombre criticarlo era un fariseo y no es fácil cuando el señor jesús comenzó a a indagar en su vida y le hizo una pregunta al principio como dije sacó 20 porque le contestó bien a quien perdona más oh señor al que tú le perdonaste más y el señor le dijo rectamente a juzgados rectamente no has fallado en eso pero no cumpliste con los deberes no medites agua para lavar los pies lo menospreció no medites besos no me recibiste y como dije lo mismo ahora 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 es más más osado más es más fuerte es más aunque se hace más sutil aunque se hace con más clase no te acerques a él tiene una doctrina falsa eso es del diablo él no está recto él una vez falló él está torcido no se acerquen a él el profeta mensaje dice están matando la influencia del hombre mi pregunta es ¿dónde está Dios que ha permitido que ese hombre se pare detrás de un púlpito? ¿dónde está? yo le digo a mis hermanos que Dios no anda comprando que los hay y se le olvidó que en tal iglesia se ha faltado un hombre y se paró Juan de los Palotes y es el hombre que está predicando allí ah pero como creen los dones como creen el ministerio quíntuple creen la manifestación de Dios entonces hay que darle palo hay que matar la influencia de ese hombre porque no cuadra con nosotros no cree como yo creo no se junten con ninguno de ellos y yo decía el domingo pasado que nosotros tuvimos un gran hombre hermano Galdona Oscar Galdona Oscar Trino Galdona donde él sacó una serie de mensajes yo digo que él fue un profeta menor hay muchas cosas de las que él dijo que se están cumpliendo ahora y mantuvo la unidad por mucho tiempo hasta el día de su partida que y él siempre buscó esa unidad sobre la base de la palabra sobre la base de la palabra porque es el espíritu pero aquí se colaron cosas de hombres que quisieron quizás ocupar el puesto de él de hombres que quisieron pasar por encima de hacerse un nombre mejor que el de él pero aquí hay algo que a nosotros se nos olvida que Dios es el que escoge los hombres es Dios no es el hombre aunque el hombre también lo hace pero cuando Dios pone un hombre allí Dios lo equipa Dios lo fortalece Dios los fortifica Dios los bendice y él sacó una serie de mensajes los mensajes que él sacó una serie de libritos de folletico o folleto perdón no folletico quitando el velo y uno de ellos dice la revelación ofende escandaliza que es la revelación lo que Dios revela para la hora lo nuevo que Dios trae para la iglesia para sus hijos eso choca y si eso choca con una persona y esa persona comienza a negar aquello está haciendo el papel de fariseo ¿por qué lo está haciendo? porque ellos fueron los que negaron al Señor si ellos fueron los que lo confrontaron porque ellos esperaban al Señor de una forma y él les llegó de otra los hombres los grandes hombres de hoy en día de grandes iglesias esperan al Señor de una forma pero les llegó de otra a través de chancletúo gente que ni siquiera sabe escribir ni leer pero allí está Dios morando en ese corazón de ese hombre para ello es difícil para ello es imposible ellos no lo entienden y él decía allí yo lo recordaba que cada vez que Dios ha dado una revelación de su palabra siempre ha resultado ser un mensaje que ofende y escandaliza ofende que ofende que escandaliza porque choca con tu creencia choca con lo que tú te has te has establecido como patrón para seguir los pasos del Señor Jesucristo eso choca eso molesta y Dios en su infinita misericordia lo permite y él dice allí la gente no se escandaliza con un mensaje viejo conocido no porque lo toman como una norma como una costumbre de ahí no se salen pero Dios está Dios da revelación la revelación la va dando poco a poco poco a poco y voy a llevarlo a creo que Juan si Juan Juan 4 donde una mujer allí no asistía a la sinagoga no asistía a la iglesia era otra mujer de la mala vida lo que llaman mala vida no sé por qué le dicen así pero y Juan comienza en el capítulo 4 dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos pero fíjese como ya había comenzado el comentario bautiza más que Juan o sea que tiene que ver eso es irrelevante pero para ellos oye eso no podía ser ellos veían a Juan como un profeta pero a Jesús no lo veían así ese era el profeta de los profetas pero no lo habían visto estaban ciegos como todavía ahorita hay ciegos a este mensaje a la manifestación de Dios ahora y dice salió de Judea y se fue otra vez a Galilea vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta la hora sexta del día eran las doce la hora de mediodía donde las doncellas no iban a buscar agua ellas iban al comienzo de la mañana cuando el sol estaba suave y al finalizar la tarde pero a la hora de mediodía no iban los samaritanos y todo aquel que no tuviera derecho para ello especialmente este tipo de de personas y esta mujer fue a sacar agua porque esa era la hora que ella podía ir a sacar agua podríamos decir ahorita como dice mucha gente una pepe sol había mucho sol había calor y ella fue a buscar agua para los quehaceres de su casa y se consigue al señor sentado allí y que le dice él él busca tener una conversación dame de beber y pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer lo mandó vayan a comprar porque él sabía Dios le había revelado a él que tenía un encuentro allí por eso él manda a los discípulos que vayan a comprar comida y cuando ellos vienen de regreso lo observan quizás pudieron haber comentado pero vamos a continuar con la historia la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judío y samaritano no se tratan entre sí ella le estaba diciendo una verdad mira no podemos tener trato tú eres judío yo soy samaritana mira la hora yo vengo a buscar agua porque esta es la hora que a mí se me es permitido venir a buscar agua pero el señor Jesús le habla allí de algo que choca con mucha gente ahora y él le dice si conocieras el don de Dios que don hay ministros estos mensajes que chocan con los dones yo hago mucho énfasis en esto porque Dios usó dones en todo es un regalo que confunden sí a quién va a confundir al que no tenga el Espíritu Santo así de fácil no yo tengo el Espíritu Santo entonces no te debería confundir los dones pero sí dice si conocieras el don de Dios y quién y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva no le dijo agua del pozo agua viva ahí él estaba revelándose a ella y la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ella lo había visto sentado allí no llevaba cántaro no llevaba nada ni un tobo podíamos decir no llevaba nada ni un vaso pero ella allí estaba sacando el agua y qué cosa tan tremenda porque ella le responde de dónde pues tienes el agua viva ella pudo haber dicho de dónde sacas el agua no ella entendió que él estaba hablando de otro tipo de agua agua viva lo pronunció una mujer que no iba a sinagoga que no leía tenía más conocimiento que los fariseos que el que fue de noche a hablar con él mira lo que dice acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y su ganado acaso eres tú mayor porque ella le respondió así haya algo allí en ella que despertó aquello fue lo mismo que le pasó a Pedro cuando dijo tú eres el Cristo él no fue a estudiarlo él no lo leyó en un libro él no se lo dijeron él no buscó en internet no no allí bajó la revelación Dios permitió que la revelación bajara Pedro así como le permitió a esta mujer que bajara allí la revelación cosa que no pasó nada con los fariseos y a veces uno se pregunta por qué y lo más tremendo de esto le dijo le respondió Jesús y le dijo cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed más el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna no era cualquier tipo de agua era el agua de su palabra y ella lo entendió porque la mujer dice la palabra dice señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla yo quiero de esa agua y yo me sé una pregunta esta mujer nunca fue una sinagoga nunca solamente oía los escritos de lo que decían los fariseos allá en la sinagoga en el templo en la iglesia pero ella creía eso estos hombres lo creían a su manera por enseñanza mas no por revelación aquí es donde está el problema de muchos hombres hoy en día no hay revelación de la palabra búsquela hambre por ella porque si no está el estímulo de la revelación usted nunca entrará nunca entenderá será un ciego guiando a ciego lo dice la palabra ahora el profeta de los profetas que era Jesús va más allá y le dice ve llama a tu marido y ven acá y la mujer le responde no tengo marido bien has dicho no tengo marido un don de discernimiento porque es que eso perturba ahora que un ministro o un laico tenga ese don o que sea manifiesto en la iglesia cuando Dios dijo que debe ser manifestado en la iglesia en su iglesia la iglesia del señor en su pueblo tiene que estar manifestado este poder si no no hay vida lo que hay es muerte sépalo amigo ahora él le dice algo allí que llama mucho la atención le dice cinco maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad ella no no estaba casada ya vivía con un hombre que era casado mantenía una relación porque el señor eso sabía esto allí estaba el don de Dios manifestándose allí estaba el don manifestándose y la mujer le dice señor me parece que tú eres profeta y yo digo porque hay veces que es tan difícil para nosotros porque hay veces nosotros chocamos con eso el profeta en preguntas y respuestas sobre hebreo él dice o si tan solo la gran iglesia santa comprendiera su poder para hacer estas cosas que cosas dejar que los dones sean manifestados el antídoto el desinfestante para sacar todo de la iglesia todo pecado todo error para limpiar la iglesia para eso son los dones hermanos desde patóra hasta el que cuida la puerta todos pero hay tanta duda y temor y temblor preguntando si eso sucederá hermanos ya eso está aquí yo no puedo ir en contra de la verdad los fariseos quisieron ir en contra de la verdad fueron mucho más allá lo crucificaron lo mataron quizás ahora no matemos al señor resucrito de una manera literal llevándolo a la cruz del calvario pero con nuestra actitud lo estamos crucificando nuevamente en el mensaje el nuevo ministerio el profeta dice allí ahora cuando Dios quiso usar esos dones él tomó a Jesús y dijo en este orden había una experiencia que que él pasó por allí dice Lázaro tu amigo enfermó y morirá yo lo dice el profeta en ese mensaje yo lo voy a levantar por medio de ti quiero que tú vayas y te quedes lejos por cuatro días lo dice el mensaje ya se lo voy a decir nuevo ministerio ahora mi pregunta es porque tú sabes que esto es verdad ah porque fue el profeta ah porque quien te lo mostró quien te dijo que el profeta tuvo esta experiencia y que fue esto lo que le dijo el Dios al señor resucrito porque tú lo crees ah porque lo leíste el mensaje lo leíste allá porque fue Dios ah porque lo crees porque tú crees que el hermano gran es el profeta de esta edad hay dos formas de creerlo por revelación y por enseñanza me lo dijeron y lo creo y soy aquí pastor y predico y un sermón hoy y un sermón mañana uno aquí y otro allá y recojo lo que tengo que recoger y me voy o sea un negocio no hermano esto va mucho más allá y dice Jesús nunca dijo algo al respecto de esto esto lo está diciendo el profeta una conversación que tuvo con Dios tu amigo enfermó y morirá yo lo voy a levantar por medio de ti quiero que te vaya y te quedes lejos por cuatro días él pudo haber orado allí de una vez y quizás hasta lo criticaron hasta la familia lo criticó su hermana se lo dijo si hubiera estado que mi hermano no hubiera amado que hubiesen dicho que hubiesen dicho los fariseos o que dirían que no está registrado mira el que amaba mira como se fue y eso porque a él le demandaban señal y eso pudo haber sido una señal delante de ellos porque ellos piden señal para estar convencidos ahora es lo mismo hermano ahora es lo mismo y sigue diciendo Jesús nunca dijo nada al respecto cuando él volvió y levantó a Lázaro no dijo nada de ponerse débil lo está escuchando no dijo nada de ponerse débil o si él levantó a un hombre de los muertos que había estado muerto cuatro días yo puedo ir más allá él no estaba muerto él estaba durmiendo como me dio un hermano de Paraguay hermano los cristianos no mueren es verdad ellos no mueren duermen pero es una expresión de decir está muerto porque lo llevamos le llevamos la casa donde vivió la llevamos al cementerio y le enterramos y le echamos tierra y tapamos es una manera de decir murió partió para no decir murió pero es una costumbre que hay y él no se puso débil ¿sabes lo que dice el profeta? Dios estaba usando su propio don Dios a través de Jesús estaba usando su propio don hermano tú que no crees en los dones que dicen que son del diablo que eso no puede ser mire eso es blasfemia ¿sabes eso? ¿que eso es blasfemia? ¿sabes lo que es blasfemia? rechazar el diálogo con Dios otro dice un dicho que ofende o ultraja a un ser o a algo sagrado es una irreverencia ofensa verbal contra la majestad divina ¿cuál de esas quieres escoger? ofensa verbal contra la majestad divina eso no es blasfemia cuando tú dices hablas en contra de los dones eso te hace fariseo no crees la verdad la crees a tu manera a tu conveniencia y Dios no trabaja así no Dios no trabaja así pero aquí él dice más adelante pero una mujer con el flujo de sangre lo tocó y él dijo me puse débil ¿qué fue eso? dice el profeta fue una mujer usando el don de Dios no era Dios usando el don no era la mujer usando el don de Dios a ese nivel de discernimiento tenemos que llegar todos nosotros por eso él dice que la iglesia si tan solo la iglesia santa comprendieran su poder para hacer estas cosas es duro decirlo pero la iglesia estaba maniatada como ministro hemos con nuestra tutula hemos leímos quitado el poder de Dios cuando decimos que hablamos en contra de los dones del ministerio yo siempre he dicho que eso es ser fariseo ese ir en contra de lo que Dios ya estableció desde un principio pero sigamos con la mujer más samaritana esta mujer le dice señor me parece que tú eres profeta una simple mujer podríamos decir de barrio una simple chancletúa le ganó al que estaba en la congregación que leía y predicaba y se mantenía en la línea recta supuestamente entre comillas en la línea recta de la palabra le ganó cuando le bajó la revelación a ella dijo pareceme que eres profeta quien se lo dijo a ella donde lo estudió cuando ella no tenía acceso a una sinagoga ni siquiera leer a lo mejor no sabía ni leer por eso ya tenía el sexto marido si el sexto cinco ha tenido y el que ahora tiene que era el seis no es tu marido yo digo le llegó el verdadero el séptimo Dios te vas a casar conmigo yo soy tu verdadero marido esto puede que suene a sacrilegio que suene a muchas cosas pero es una advertencia para muchos de nosotros que una mujer sin estudio hubiese dicho pareceme que eres profeta eso nos debe indicar a nosotros que esto es por revelación no es por más nada nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar cuando ellos nombraban el monte es porque fue en el monte donde el señor se apareció en el monte de Sinaí y David le decía tu santo monte el monte santo pero cuando llegó el señor Jesucristo estaba en Jerusalén ahora en Jerusalén pero el señor más adelante le dijo viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén y él se lo dice Jesús le dice mujer créeme que la hora viene le está hablando de un futuro no era en ese momento de un futuro que venía la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarías al padre como le voy a adorar en espíritu y en verdad la verdad su palabra y el espíritu el espíritu santo morando en el corazón del hombre la unidad como siempre le he dicho la unión entre Dios y su hijo sus hijos el mismo Dios vosotros vosotros adoráis lo que no sabéis le dice él nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mal ahora viene ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ya es la hora de andar en el espíritu es la hora cuando usted como hombre y mujer tiene que estar jalando ese poder para que se cumpla lo que el señor dijo aquí si la iglesia si tan sola la iglesia santa pudiera comprender su comprendiera su poder para hacer estas cosas pero hay tanta duda y temor temblor mientras eso exista la iglesia nunca podrá ponerse de pie hermano es duro cuando Dios nos está demandando a nosotros que nos rindamos más que busquemos más de él mire la profecía cumpliéndose que nos indica esto que nos guardemos que nos que busquemos más de Dios que nos rindamos más que nos limpiemos más nos santifiquemos más sin santificación usted no podrá tener comunión con Dios porque la luz no tiene comunión con la tiniebla no puede hermano eso es bíblico Dios lo dijo usted la luz no la esconde la saca para que alumbre una ciudad en un monte cuando prende las luces alumbra la gente ve la luz no es para esconder la luz ahora una iglesia con el poder de Dios no es para que se esconde para que lo manifieste hermano tú que me escucha tú que crees esto escudriñalo si el pastor no cree no importa escudriñalo léelo búscalo esa es la libertad que tenemos nosotros para buscar yo lo hacía lo que el pastor predicaba y hablaba del mensaje y de la biblia yo iba y buscaba si eso cuadraba amén si no cuadraba lo dejaba hasta allí si no lo entendía lo dejaba hasta allí y yo esperara que Dios me lo revelara yo siempre decía cuando leía los mensajes del profeta se le apareció el ángel hizo este milagro hizo esto fue allá discernió eso fue él y nosotros nosotros que cuando cuando vamos a pasar nosotros por esa experiencia con hombres que niegan esto la manifestación de los dones Dios siempre los usó lo dice el profeta o le arrancamos la hoja donde dice dones a la biblia y a los mensajes no hermano Dios está lidiando con su pueblo porque ya volvemos a casa Dios está lidiando con su pueblo porque volvemos a casa lo está preparando ellos dijeron en Juan 8 cuando el señor se refiere y le dice que son de hijos del diablo ellos le responden al señor linaje de Abraham sonos jamás hemos sido esclavos de nadie nuestro padre es Abraham ellos le recordaron al señor la línea que traían fíjense como son no es lo mismo que está pasando ahora con ministros con pastores tengo el mensaje yo creo el mensaje el mensaje lo creo yo cuando tú dices yo creo el mensaje eres otra denominación más está haciendo una cerca el que dé el mensaje entra para acá y el que no es para allá no, el profeta no dice eso el profeta dijo yo haré una cerca más grande y los metería a todos Dios viene a buscar un pueblo santo no importa que donde mi nación pertenezca y ahora más que nunca cuando está demandando más consagración cuando toda práctica de temor dice el aquí cuando toda práctica de temor se desvanezca y el espíritu santo esté completamente en control de la iglesia mientras nosotros le neguemos a ese pueblo sentado allá que va a cada servicio a buscar el alimento para su alma cuando nosotros le neguemos la manifestación de los dones la manifestación del ministerio quíntuple habrá temor en la iglesia y el espíritu santo nunca tomará control de esa iglesia los estamos alejando estamos haciendo el papel que hicieron los fariseos ayer ellos no entraban y no dejaban entrar si no entraban ni dejaban entrar qué cosa pero eran de Dios somos hijos de Abraham y un padre tenemos que es Abraham allá en Juan 8 lo dice y el señor le dice si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harías pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham él lo estaba llevando a la palabra al escrito Dios Dios nos está llevando a nosotros a la Biblia las promesas tienen que cumplirse están aquí delante de nuestros ojos y muchos no los están viendo hermano despierta y él le dijo vosotros hacéis las obras de vuestro padre él estaba diciendo de quienes eran hijos entonces ellos para sentirse bien nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios ellos sabían que fue lo que había pasado allá en el principio que no fue una manzana ni un albaricoque fue un acto sexual conocían la palabra conocían el mensaje como muchos ahora conocen el mensaje pero están negando lo conocen y lo niegan ¿por qué lo niegan? el hermano Brana dijo no sé si está aquí en el mensaje sí aquí está adopción parte 1 alguna gente dice él tiene temor de recibir el Espíritu Santo ¿por qué hermano? primero te va a llevar toda la verdad te va a limpiar te va a secar todo lo que está oculto todas las cosas que hemos hecho allá atrás nos las recuerda para que nos emendemos es un favor que nos está haciendo el Espíritu Santo no es vergüenza ahora si tú no lo confiesas una y el Señor te lo hizo una vez y una vez y otra vez y otra vez a través de un don te va a hacer más una vergüenza pero él quiere limpiar a su pueblo nosotros no podemos ir así mire hermano si el reto hubiese ocurrido 10 15 años atrás ninguno se va mire todo el trayecto todo el camino que tenemos que ver recorrido y aún nos falta porque esto va más allá de los dones de un hablar en lengua de una interpretación de una visión de un sueño de una profecía es la manifestación del mismo Dios dentro de la persona el profeta tuvo una experiencia de esa cuando estuve en el monte él decía hablo con alguien ahora aquí tú una muestra y lo acabo de leer cuando él dice Lázaro tu amigo enfermón morirá eso lo dijo el profeta en el mensaje que Dios se lo reveló yo lo voy a levantar por medio de ti eso es lo que Dios está buscando hombre que se rinda para él hacer el trabajo no es usted hermano no soy yo al final yo no hago nada lo único que yo voy a hacer es rendirme para que Dios tome el control y dominio el dominio el control de mi vida para que él pueda ser manifestado pueda volver a caminar en esta tierra y hablar las cosas y suceda eso es lo que quiere Dios es tan difícil eso tan duro a veces siento hasta vergüenza dolor de hombre que dice soy cristiano creo en Dios y yo creo en el mensaje y lo defiendo pero niegas esto fariseo eres un actor eres un actor y vas a entregarle cuentas a Dios yo lo voy a levantar por medio de ti quiero que te vayas y te quedes lejos por cuatro días era lo que Dios había querido hacer y lo hizo no hubo nadie que lo parara era Dios obrando a través de ese hombre y el profeta dice cuando Dios se paró ante la tumba antes de hablar la palabra era Dios hombre lloró ante la tumba de Lázaro lloró porque le amaba pero cuando Dios Lázaro enferera a Dios hablando a través de esos labios no se debilitó porque era Dios usando su propio don de dar vida cosa contraria a la mujer del flujo ella usó el don de Dios a su favor por eso él dijo virtud salió de mí ella jaló ese poder eso es lo que tiene que hacer la iglesia ahora jalar ese poder a partir de ahora es lo que tenemos que hacer alar 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 para que eso sea manifestado como lo vamos a hacer consagrándonos rindiéndonos al Señor quitándonos toda idea todo pensamiento no nosotros él mire hermano esta cuarentena salió de mucho cuál es el afán por el trabajo está aburrido en tu casa lee ora medita eso no es lo que tenemos que hacer aprovechemos el tiempo o tenemos temor como dice aquí de recibir el Espíritu Santo temor de que ellos puedan hablar en lenguas porque un mensaje en lengua dile que arregle dile que vaya y pida perdón díganle que deje de hacer esto y hacer aquello a eso le tiene temor temor de que ellos pudieran hablar en lengua ellos tienen temor de que alguien fuera a decir ahora él es uno de esos tipos que hablan en lengua ah porque los pentecostales hablaron en lengua e hicieron un enredo esos fueron ellos pero nosotros no hay un dicho hay un dicho en el mundo que dice el hecho de no implica que el hecho de que ellos lo hayan enredado no quiere decir que nosotros lo vamos a enredar el hecho de que ellos lo manejaron mal no quiere decir que nosotros lo vamos a manejar mal nosotros lo vamos a manejar bien no tenemos a Dios pues que nos guía no tienes el Espíritu Santo que es tu guía eso es lo que tenemos que hacer ellos tienen temor de venir a la iglesia para ser bautizados en el nombre de Jesucristo y no es el bautismo en agua es el bautismo del Espíritu Santo tomando el control y el dominio de todo ahora es Dios obrando hermano por eso lo dice aquí el Espíritu Santo está completamente en control de la iglesia ya el Espíritu Santo controlando la iglesia hablando moviéndose Dios en cuerpo de barro por eso le digo la hora viene y la hora es es ahora entonces dice todos los temores se irán entonces esa iglesia tendrá poder poder de que dígame poder de la palabra o no ahora él en este mensaje nuevo ministerio él dice ahora que tal lo que lo hizo ahora nosotros tenemos el Espíritu por medida nosotros lo tenemos por medida Cristo lo tuvo sin medida nosotros lo tenemos por medida imagínense ustedes que nosotros lo tenemos por medida y miren los desastres que hacemos miren las cosas que hacemos sin discernir y él dice nosotros solo tenemos una cucharada de agua del océano él tuvo el océano completo nosotros tenemos una cucharada de ese océano Dios lo estableció así pero la misma química que está en esa cucharada está en todo el océano pero no tanto como el océano pero están todo el químico en esa cucharada así que esa es la manera que un cristiano no somos nada para compararnos con él pero tenemos una porción de su espíritu en nosotros entonces uno actúa como él ahora dígame usted cuando el señor Jesús habló de todos ellos dígame los trato mal trato mal a Simón cuando lo invitó no me ha dado besos Simón no me ha dado no me ha lavado los pies no me ha ungido él no le dio a mi hipócrita ni lo ofendió o si lo ofendió no él no lo hizo no le dio el puesto que debía darle no no lo hizo y es duro saberlo pero como nos gusta a nosotros vituperar señalar hablar a espalda debemos de cuidarnos de eso porque va a venir la hora cuando el señor nos va a redorbir y te va a decir arregla con fulano con fulano y fulano sabe que es duro lleguele a fulano y mirale a la cara y decirle perdóname y no es ese perdón perdóname por si te ofendí no no hay que ser puntual perdóname por esto por esto y por esto perdóname por esto por esto y por esto que cara le vas a poner al hermano si ese hermano tiene de Dios te va a perdonar tu te vas a sentir libre para que sigue seguir llevando esa carga en el lado cuando ya estamos al final de todo esto cerrándose las Biblias las profecías cumpliéndose observa cómo está el mundo obsérvelo cómo está el mundo ¿sabe cómo está? desmoronándose en el momento en que se supone deben hacerlo estamos en el proceso de los disturbios nacionales internacionales mira el desastre terremotos maremotos temblores aquí temblores allá un volcán por aquí otro volcán por allá la economía tambaleándose el petróleo subiendo no hay gasolina no hay agua y a veces yo digo ya a veces veo hombres de este mensaje quejándose que tenemos un dictador no ese no es problema para mi hermano que aquí no hay agua que aquí no hay luz que este gobierno tiene que cambiar cuál tú eres de esta tierra para estar exigiendo que se cambie el gobierno cuando nosotros tenemos otro gobierno a tú eres rojo o azul o amarillo o blanco o verde yo soy cristiano hermano yo no soy político nosotros no somos de este mundo como estamos somos de este mundo cuando lo arregle el señor pero así como está no ni siquiera él va a venir a pisar la tierra el encuentro será en el aire tú lo sabes la biblia lo dice hasta hay un canto habrá un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá el encuentro va a ser en el aire ni siquiera va a pisar la tierra para que nosotros estemos opinando de esa manera pero el mundo se está cayendo ¿por qué se está cayendo? porque no hemos reconocido a nuestro líder el señor Jesucristo quizás tú no lo has dejado entrar aquí en tu corazón para que tome el control de todo esto va más allá que un que un don de lengua o de interpretación que un don de sueño que un don de visiones que un don de profecías que un don de milagro que un don de sanidad va mucho más allá es Dios ya tomando posesión y dominio de su reino el corazón del hombre aquí y debemos de empujar en esa dirección debemos descansar en eso no podemos como cristiano pastor de este mensaje por la gracia de Dios o predicador o evangelista evangelista no tenemos opción de nosotros de decir lo hago no lo hago no hay que hacerlo es la voluntad de Dios año tras año dice vemos naciones cayéndose guerras rumores de guerras ahí están las señales hermano es tiempo de mirar hacia arriba es tiempo de de buscar consagrarnos más todos los hijos de Dios deben ser lo mismo que él fue todo el ser nacido de Dios el ser nacido de la palabra y del espíritu nos trae de regreso a la palabra hablada allá al principio todo vuelve al principio donde Dios tenía comunión con el hombre donde no se habían mezclado las cosas donde no había entrado el diablo donde no había entrado este asesino quien satanás asesino desde el principio no lo ha hecho quien fue el primer homicida dígame usted quien fue el primer homicida satanás y cuál es el reino de satanás cualquier cosa contraria a la palabra eso es el reino de satanás cualquier cosa contraria a la palabra todo lo que vaya en contra de la palabra es pecado y es de satanás y el señor se lo dijo a ellos a los fariseos sepulcros blanqueados bonitos por fuera bello blanquín pero podrío por dentro claro usted dirá hermano pablo eso es duro es duro pero sé que decirlo es duro hasta para mí es duro ¿sabe que es más duro? que es más duro más fuerte y más terrible que tú después de haber predicado te consigas reprobado porque ni entraste tú al negar esto ni dejaste entrar a los otros y por el mismo canal que tú vas yendo se van a ir todos ellos y la sangre será demandada de ti como ministro responsable de esta verdad tú que dices yo tengo el mensaje y yo soy el mensaje así que ¿qué vamos a hacer? vamos a a volver atrás no la voluntad de Dios es un misterio para la gente la voluntad de Dios es incomprensible para el hombre el hombre tiene que buscar la voluntad de Dios tiene que rendirse ver buscar qué es lo que quiere Dios cuál es el propósito tuyo en esta tierra y cuando se cumpla tú habrás hecho la voluntad de Dios den resto seguiremos nadando en contra de la corriente seguiremos nadando en contra de la corriente es el misterio de Dios cada hombre cada mujer tiene que buscar cuál es la voluntad agradable y perfecta del señor ese Cristo cuál es cuál es el propósito por el cual tú estás detrás de un púlpito cuál es la voluntad de Dios te llamó para ser pastor para ser evangelista para ser apóstol para ser maestro para ser profeta si te llamó para uno de esos dones porque es un don porque el predicar es un don entonces cúmplelo porque es un don en ti es el paquete completo tú no puedes decir yo creo en este don yo no creo en aquel este sí aquel no no oh señor el don en él no me conviene pónselo aquel allá no yo le da don a quien él quiera y dice que son sin arrepentimiento esa vida se podía al mundo y el don va a estar ahí que no esté operativo es otra cosa pero ese don va a estar ahí ahora nosotros tenemos que llegar a ser como él a llegar a ser como fue el señor jesucristo cuando anduvo en esta tierra caminando tenemos que ser igual a él para que esa iglesia tenga el poder que él está demandando ¿saben lo que dicen? el espíritu santo debe estar completamente en control de la iglesia no el pastor el espíritu santo entonces todos los temores se irán entonces iglesia tendrá poder ¿por qué? porque ellos tienen todo lo que el cielo posee respaldándolo tremendo ¿usted sabe lo que es una iglesia con ese poder? ¿tu hermanita hermanito con ese poder? ¿quiere ver a Jesús? ¿quiere ver la columna? muere muere a toda idea a todo pensamiento muere a ti mismo no es que te vayas a matar no muere muere tú para que él viva en ti si queremos que todo esto sea manifestado tienes que morir queremos ver a Jesús en la escena muramos y veremos a Dios manifestándose con poder una iglesia con poder moviéndose tendrá el respaldo del cielo son embajadores del trono dice un embajador de Cristo con autoridad todo lo que Cristo posee le pertenece a ese embajador lo tiene es una promesa para nosotros es un poder que se necesita en la iglesia y solamente el Espíritu Santo lo da tenemos que rendirnos a ese nivel para que llegue ese poder tenemos que cambiarse otros no podemos seguir jugando a la iglesia esto tiene que cambiar aún en las alabanzas en los cantos esto tiene que cambiar tiene que hacer un cambio la iglesia no puede estar dormida tiene que haber un cambio ahora si ese cambio no viene como viene ese poder como viene ese poder si ese cambio no está realizándose en nosotros y él dice más adelante o un poquito más atrás quien tiene mayor autoridad un ángel del cielo o un ángel en el púlpito quien la tiene el ángel en el púlpito Pablo lo dijo si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio a ustedes diferente del que yo les he predicado sea anetema sea maldito lo dijo un ex fariseo uno que tuvo un encuentro con el señor con la columna de fuego así que el ángel unido con el espíritu santo y con la palabra está parado a un lado de dios tremendo que más quieres tú hermano está parado al lado de dios correcto en el cielo su autoridad tremendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ven yo iré contigo todo lo que atare en la tierra yo lo atare en el cielo lo que tú sueltes en la tierra yo lo soltaré en el cielo por eso es que él dice si la iglesia entendiera el poder que tiene por eso el hermano braja decía cuando la iglesia sepa lo que ella es será un ejército invencible cuando vamos a saber nosotros lo que somos cuando dejemos que dios tome el control y nos apartemos del camino y sea él el que tome el control de todo ese día esta iglesia será invencible cuando nos unamos todos cuando tengamos todos mismos pensamientos y hacia allá dios nos está empujando ese es lo que dios quiere para la hora que vamos a hacer hermano que vamos a hacer tú hermanito que alguna vez te lucha porque hablen lengua porque esto porque lo otro va a tener más revelación la mujer samaritana que tú que tú lees oye cinta lees folletos oyes el predicador ella no tuvo esa oportunidad y la revelación vino ahora que pasa con nosotros esa es mi pregunta que pasa con nosotros la hora es es ahora no hay más tiempo cuando debemos de rendirnos completamente es entrar allá a la chequina es entrar allá a ese cuartico y esperar oír la voz de dios usted confía en dios si nosotros confiamos en dios pregúntele a la gente se lo va a decir ahora el problema es dios confía en dios para darte ese poder nos hemos rendido a tal grado para que eso ocurra en nuestras vidas tengamos esa fuerza eso es lo que quiere dios con nosotros el control total de todo si no la iglesia seguirá siendo una iglesia tibia tibia miserable descuidada bueno dios me le bendiga dios me le guarde espero que yo estas palabras le hayan servido de de alimento a su alma de que dios lo que está pidiendo de nosotros es una rendición total una muerte total total una muerte completa queremos ver a jesús muramos dice la orden morir a todo y que sea el dios que entre aquí y sea el que hable por usted porque el que va a hacer las obras es el no yo no usted no usted el los hechos del espíritu santo hacia eso nos está empujando dios porque esto va más allá de los dones y hasta del ministerio va mucho más allá es la manifestación plena y completa del señor jesucristo el mismo dios que una vez se vistió de carne ahora se está vistiendo de mucho antes era un hombre ahora son muchos antes no jesús ahora son muchos jesús y jesús por nombrar a las hermanas dios me la bendiga dios me la guarde los amo en el amor del señor y preparémonos porque vienen vienen nuevos retos dios está demandándonos a nosotros cada día más consagración y eso nos va a llevar a una comunicación más íntima con él dios le bendiga dios me la guarde y espero que te haya servido para que usted se afirme más ustedes los hermanos que me están viendo a través los aquí en Venezuela y los que están fuera de Venezuela un abrazo dios me los guarde me los fortalezca y mantengámonos en posición firme como dice el himno aquel firme y adelante eso es lo que tenemos que hacer Dios le bendiga padre te damos las gracias por la oportunidad que me diste señor de dirigirme a este pueblo y hablar estas palabras señor que tú pusiste en mi corazón padre sabiendo que eres tú señor el dios de la gloria el dios por excelencia el dios de dioses el dios de los espíritus cuando sabemos señor que estamos viviendo ya los últimos días señor sobre esta tierra te rogamos señor que nos des la fuerza necesaria para soportar los días que vienen ayúdanos señor a desplegar ese amor que tú has puesto en cada uno de nosotros ese amor que debemos desplegar señor por nuestros congéneres por nuestros hermanos padre te damos las gracias por cada hermano que estuvo al alcance de mi voz esperando que esto haya penetrado lo más profundo de su corazón y esta palabra no haya caído en tierra bendice tu pueblo señor te lo pido en el nombre del señor Jesucristo amén Dios me le bendiga hermano fue un placer estar con ustedes hasta otra próxima oportunidad chao esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga para las águila para las águila para las águila para las águila